La tecnología Intelligent Sense es lo más avanzado en el mundo del descanso. Su innovadora capa, que es Hellmotion, es hiperelástica. Su muelleo, que están viendo, y la resiliencia, les va a brindar el confort y la suavidad que necesita su colchón. Además, chequen nada más, aquí están los paneles articulados perfectamente. Son más de 1,600 paneles de gel distribuidos perfectamente en todo nuestro colchón. Y nos va a brindar el soporte, la durabilidad y todas las zonas del cuerpo que ejercen más presión al acostarnos van a estar perfectamente amortiguadas. Incluso se va a adaptar a la forma de los huevos que tiene Luis pegados en la espalda. Chequen nada más. Y eso nos va a ayudar también a evitar que se rompan. Aunque caiga así de esta altura, ese peso no lo va a sentir. Van a ver, ¿creen que se les vaya a romper los huevos a Luis? ¿No creen? ¡Una, dos, tres! ¡Ay! A ver, ¿qué pasó? Miren, por favor, chequen. Pero quieren ver si son de verdad porque... ¡Hombre! Vamos a romperlos. Mi querida Karen, ayúdame. Con el velcro. Vamos a ver, vamos a hacer unos pancakes. ¿Son de verdad? Sí, son de verdad. Vamos a reventarlos aquí, ¿qué te parece? ¿Listos? ¿Alguien más quiere pasar a hacer la prueba? A ver, véngase para acá. ¡Una, dos, tres! Esta es la segunda vez, vamos a ver. Aquí lo tienen. ¿Qué? A ver, voy a regalar dos. Ahí está. Ay, se ve que cocina la señora Revién, ¿verdad? Sí, la experiencia. No, mira, yo nada más le meto el dedo así. Pero ahí están, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Creyó que se iban a romper? No, no, pues sí, incrédula. Incrédula hasta no ver, no creer, pero quedé fascinada. ¿Qué le pareció esta prueba? Yo pensé que los huevos eran de plástico. Y no, no, son de verdad. Me parece increíble, me quedé sorprendida. Y como pudimos ver, el gel motion es lo que hace totalmente la diferencia. Esto es tecnología. Soñaré. Es un sueño.